hoy después de mucho vuelve una reacción al canal y nada más y nada menos que al super clásico hoy gana cerro hoy gana cerro bueno yo dije que gana cerro así que vamos directo con las predicciones yo digo cerro 2 a 1 y acá estamos en la la alineación así que bueno yo digo 2 a 1 chelomón quiero que me digas un resultado para el clásico a ver te hace un partido difícil porque hay que conseguir los tres puntos no a uno va a ganar cerro derly capé hoy creo que no fue a derly se mandó a ir a nadie bueno gente ahora empezó el clásico vamos nos quedamos con el 2 a 1 a 1 orly está en función no pudo venir orly me dijo que iba a venir pero al final no pudo porque al final no pudo así que orly crack no 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 cobre silva será y bueno cuando tiempo ocho minutos y uno a cero ya pero 2 a 1 dijo dijimos 2 a 1 olimpia ya hizo su parte ahora cerro 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 pobre sea que deshacen los perros asistencia de tito bien por tito me alegra por tito vamos cerro como no podemos perderse olimpia puso suplenda encima será que putas dale el cruzar 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 dale dengue o beach adquivada o sea o sea penal penal eh jugador caído no Lindo, lindo, para Moreno Martins ¡Moreno! ¡Claudio, aquí no! ¡Eso está muy! ¡Claudio! ¡Noooo! ¡Claudio! ¡Qué onda, viejo! ¡No! La cara de los roedos No te puedo creérsela ¡Qué loco! ¡Nada la voy, viejo! ¡Ahí ya, boom! ¡Nooooo! ¡Qué malo! ¡Qué mucho le hagas a estar tío! ¡No te digo! ¡Jajajaja! ¡Qué loco! ¡Marele! ¡Eee! ¡Mita lo bien, Fruyena! ¡Mita lo bien! ¡Ale! ¡Ale, Moreno! ¡Ale, Moreno! ¡Alcome! ¡Aa! ¡Yíí! ¡Qué no está acostado prácticamente! va a ir a cobrar nada falta profe pelea pelea vaya amigo aqui no va nada y el vio para que entró ahi para que vio la rueda el vino y hizo asi que es para allá pelea diego eso no debia hacer con el era el problema ella escuchando va por agarrarle que hizo asi que es regalada que boludo no derlis no derlis no derlis que es que es que es que es 3 veces no se puede meter antes pero hizo bien derlis mami va a ir a ver gonzalez se nota que derlis vio mi video para definir asi que puta derlis quedan 5 minutos quedan 5 minutos se nota que derlis se nota que derlis se nota que derlis que puta ya perdiste derlis hizo su show derlis hoy queda 2 minutos ya pude show esto es mas play o pasa termino termino o no o pasa o pasa como voy a perder que derlis aunque despues mucho por pierde ser otra vez pero perdimos y bueno no limpia gente va a ebio automáticamente derlis por hace mucho lo perdimos hoy venimos a perder encima de derlis bien partidazo me alegro por derlis pero derlis otro día tenia que meter igual en otro partido no contra ciego termino el clasico gente espero que les haya gustado no pudimos hoy suscríbanse en instagram de chelo en la descripción mi instagram también y nada nos vemos en unos días con un nuevo video bye y